Porque somos sangre caliente y la gente valiente se cae y se levanta Que yo sepa que aquí está su barra, que salta, que grita y que canta Ahora es lo mismo, pero distinto, estamos todos con la vino tinto De nuevo con el coro, todos ante arriba, con la vino tinto, que viva, que viva La vino tinto, que viva, que viva, la vino tinto Que viva, la vino, la vino tinto, que viva, que viva, la vino tinto Después, la contra desplegada, el pase del momento justo, al lugar justo La definición, pase de Locherza, la definición de Lautaro cuando parecía quedar lejos El pie de apoyo del remate Argentina, así va Martínez, Martínez Venezuela 3, la Argentina 1, Excel, esa definición de Sosa, Martínez A los 30 del segundo tiempo